Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Y ahora vamos a hablar un poco de los premios S-Land, es un poco para hablar de lo que hemos dicho antes de la comunidad, de la comunidad de Twitch de la que formamos humildemente parte. Y ahora mismo están dando unos premios a ciertos comunicadores, la gente puede votar y la mayoría de comunicadores están haciendo un poco esto, que en directo apoyar a que se vote. Sí, básicamente los premios S-Land, para los que no los conozcáis, se celebró la primera edición el año pasado. Es una iniciativa que además surge de la propia comunidad de Twitch para premiar el trabajo que hacen los creadores de contenido. Hay 17 categorías en total. Este año se va a hacer un poquito diferente porque primero se van a celebrar en México, lo cual está muy bien, para que no sea todo en España. Los premios S-Land son para la comunidad de Twitch hispanohablante. Esto es muy importante comentarlo. Entonces, el año pasado se hizo en España y la segunda edición se va a hacer en México. Lo cual está guay porque la comunidad de Latam, de Latinoamérica, es muy grande, considerablemente grande. Y bueno, pues es una racistada que se haga siempre en España. Entonces, se decidió hacer en México. Que de hecho hubo cierta polémica porque algunos creadores de contenido se quejaron y tal. De que no es venir a México y tú vaya, quizás a la gente de América Latina no le venga bien del todo venir a España. Era una visión muy eurocéntrica lo de que fuera aquí todo el rato, la verdad. Exactamente. Entonces, en esta segunda edición tiene como novedad que se puede, o sea, que es la propia comunidad la que vota. Y lo que están haciendo muchos creadores de contenido es que votan en directo, es decir, en directo deciden bajo su propio criterio quién se lo merece. Y la comunidad pues también opina y participa. ¿Cómo se puede votar? Tenéis que acceder, o sea, vosotros mismos podéis emitir vuestro voto por vuestra cuenta, evidentemente. Pero aquí vamos a comentar un poco las categorías que hay. Si hay alguna que por lo que sea no os interesa o no la conocéis mucho, se puede pasar. Por ejemplo, la primera categoría podéis votar utilizando vuestro usuario de Twitch en la página, a ver cómo se llama la página, premiosesland.com. ¿Vale? Hay un enlace para votar. Voy a entrar. Premiosesland.com. Vale, venga, vamos, ya estoy dentro, a ver, cookies, a aceptar todo, vota. A ver. Vale. Empezar a votar, mejora una pantallita chula, así azul, la fase 2 da comienzo. La comunidad vota. Aquí vienen las reglas, vale, empezar a votar. Premiosesland 2002, quiere acceder a tu cuenta de Twitch. Vale, haz clic en autorizar, muy bien. Bueno, pues estoy de acuerdo, a lo mejor me piden el alma a cambio, pero yo no voy a votar. No, que va, es súper rápido, es súper rápido. Vale, pues ya está, ya estoy dentro, empezar a votar. Vale. Vale. En la primera categoría, claro, aquí la movida es que, sorpresa, dentro del mundo de los creadores de contenido, la política y el periodismo es, digamos, lo minoritario. En general, todo está inundado por el gaming, los opinadores, las tertulias, de todo tipo. Esland no pertenece a los que evaden impuestos. En principio, esland no pertenece a nadie, o sea, no, surge de la propia comunidad y también implica a América Latina. Entonces, en clip del año, que es la primera categoría, es decir, cuál es el clip, cuál es el trozo de vídeo que consideras que ha sido el más representativo o el mejor del año. Vale, y tenemos ocho, ocho clips, vale. El primero es el ataque de la bandera de Francia, del Rubius. Esto vino, y va a ganar este clip, además. Esto vino porque se creó en Reddit una pantalla donde los usuarios de Twitch podían, los usuarios de Reddit podían dibujar un píxel. Vale, entonces tú dibujas un píxel, pero puede venir otro y te lo borra. Entonces, ¿qué pasa? Que se organizaba la gente a través de Twitch para dibujar cosas en esa pantalla, porque a partir de X hora se iba a quedar congelada. Y lo que quedaba dibujado era lo que quedaba dibujado. ¿Qué pasó? Que la gente se empezó a organizar primero por creadores de contenido, en plan, yo quiero dibujar esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro. A principio muy bien, pero cuando empezó a estar todo cubierto, tocaba empezar a borrar cosas, a borrar cosas que ya estuviesen hechas. Entonces, la gente empezó a organizarse por países. Ahí tenemos las de perder, ¿eh? Entonces fue, era, entonces la batalla empezó a ser España contra Francia, ¿vale? Entonces, claro, el problema es que te tienes que organizar con todos tus seguidores para hacer el píxel al mismo tiempo, utilizando una plantilla para dibujar. O sea, era una movida. Entonces empezó el Rubius, luego Ibai, luego Bronplay, luego un montón. ¿Y qué pasa? Que Francia estaba ganando todo el tiempo a todo el mundo. Y a España se le ocurrió tirar del colonialismo. Y dijo, Latam, necesitamos vuestra ayuda. Y toda la comunidad de Latinoamérica, México, Colombia, todos los creadores, hay muchos muy buenos creadores además, Ari Gameplays, mucha gente, empezó a ayudar. Y ahora sí, Francia ganaba. ¡Ostras, cojo! Sí, sí, sí. Y luego se vio que Francia estaba utilizando bots y cosas así. Bueno, fue una movida de, además, el Rubius e Ibai peleándose con streamers, peleándose de coña, franceses. Y fue muy épico. Y hay una parte en la que el Rubius coordinó un ataque con todos los streamers hispanohablantes. De ahora es el momento, todo está por la bandera de Francia. Y ese es uno de los clips del año. Para mí, la verdad es que, más allá de que el Rubius nos guste o no nos guste, la verdad es que es uno de los mejores clips. Hay también otros tantos. Por ejemplo, cuando Axozer, que es uno de los, también, un creador de España muy conocido. No se le había visto nunca la cara e hizo un Face Reveal. Luego Raibes, que jugando le pego un flasazo a la pantalla y pego una cara de susto. También hay un clip aquí de AuronPlay. Pero, vamos, recuerdo que se ha movido de los píxeles. Yo creo que es el que votaría, la verdad. Luego Gerard Romero haciendo la jaca. Carola participando en un juego de terror también. Bueno, hay varios clips aquí bastante interesantes. No sé el chat, ¿qué opináis? El Rubius, el gran patriota y mi patriota. Sí, pero bueno, al margen de eso. Sí. Para mí, el momento más épico, para mí sin duda, fue el ataque a la bandera. O sea, yo optaría por este. Yo creo que bastante representativo de... Sobre todo por lo bonito que fue. Todos los streamers colaborando y uniéndose para destruir a Francia. Desde entonces, desde entonces... Te ha salido la de nacionalistas. No, pero bueno, estos son fascistas. No, fue un juego. Todo fue un juego en realidad. Fue un juego en realidad. Francia y España son una comunidad que se llaman muy bien. Sin ningún tipo de problema. Pero fue muy divertido. Y hubo momentos de pique un poco chungos, pero bueno. Si queréis, podemos pasar a otra categoría. Que yo creo que será más interesante. Fail del año. Para mí, aquí... Ganaría... Bueno, algunos no los conozco. Bueno, el fail del año, por ejemplo, tenemos a Rubius intentando matar un bicho. Pero bueno, para mí es la muerte de Ampeter. De Ibai. Que de hecho, si queréis, lo podemos poner... Son 40 segundos de vídeo. ¿Dónde hay más historia? Pero es muy divertido. Sí, sí, sí. Quédate aquí. ¡Uy, la puta! ¡Meno mal, es Luzu! Luzu es buena gente, ¿no? ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Están muriendo! ¡Están muriendo! Están... Contexto. Están jugando al Minecraft. ¿Vale? Eh... Eh... Entonces, en los juegos del calamar. Están haciendo una representación de los juegos del calamar. Entonces, van por equipos. ¿Vale? Y va y va con Ampeter, que es otro grader de contenido. Tengo miedo. ¡No! ¡No! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Qué cojones que me he hecho de hacer! ¡Hostia! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Que lo he hecho sin querer! ¡Que lo he hecho sin querer! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Que lo he hecho sin querer! ¡La puta que... ¡Hostia! ¡Lo siento mucho, hermano! ¡No me jodas! ¡Está loco, tío! ¡He hecho clic derecho sin querer! ¡He hecho clic derecho sin querer! ¡Que he hecho clic derecho sin querer! ¡Porque pensaba que había un escudo, coño! ¡Joder! ¡Me cago en la puta que me parió! ¡Me cago en la puta que me parió! ¡Es que tengo una balanza! ¡En serio! ¡Tengo una balanza! ¡Moyos! Para que os hagáis una idea, morir en este juego implicaba ser eliminado. Cuando eliminas a un creador de contenido de estos juegos, te vas a la mierda. ¡Esta exclusiva! ¡Te vas a la putísima mierda! ¡Andale, Prime! ¡Esto fue buenísimo! ¡Esto fue buenísimo! ¡Ostras! ¡Esto fue buenísimo! ¡De mierda! ¡Puta mierda! ¡Que te he matado sin darse cuenta! ¡Claro! ¡En los juegos del calamar! ¡Que bueno! ¡Si habéis visto la serie! ¡Pues era ir pasando pruebas! ¡Y tal! ¡Para mí ya te digo! ¡Para mí es uno de los...! ¡Y encima te mató Ibai! ¿Qué te vas a decir? ¡Encima te mató Ibai! ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pues bueno! ¡Este podría ser también! Para mí, vamos, como fails Por lo que significó Vamos, para mí uno de los más Más interesantes También este de la madre de Karchez Que se cayó de la silla ¡Hostia! ¡Este fue muy bueno también! ¡Uh! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ay! ¡Carlos! ¡Socorro! ¡Carlos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Esto fue increíble! El que se ría de mi madre le pego cuatro hostias De mi madre me río yo y nada más que yo No quiero ni una risa No quiero ni una risa De mi madre me río yo y ella misma Ni una risa quiero yo ya, ¿eh? ¿Te has hecho daño? ¡POR FAVOR! ¡POR FAVOR! ¡AHHHH! ¡Y CAGO EN DIOS! ¡¿QUÉ PASA?! ¡POR FAVOR! ¡POR FAVOR! ¡POR FAVOR! ¡QUÉ ESTÁ PASANDO?! ¡POR FAVOR! Pero por... ¡Pero por... ¡Pero quítala! ¡Pero qué pasa! ¿Qué está pasando? ¡Ay! 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué hago? Terrible lo de los enfados y los streamers Es una cosa increíble Roleplayer del año Roleplayer Roleplayer del año, sí, el que mejor roleplay se hace Ah, los juegos estos Es que no lo sigo Roleplayer es Jugar un juego Bueno Un juego de rol, ¿no? De toda la vida, roleplay Pero generalmente se refieren Por ejemplo, yo que sé En el Grand Theft Auto Haces un papel, por ejemplo Usas el simulador Del Grand Theft Auto, pero en vez de jugar El juego, tú haces un papel A lo mejor eres un ruso mafioso Que tiene una misión de salvar a su mujer Y todo lo interpretas tú Y vas haciéndolo, y vas divirtiendo a la gente Y tal Para mí Aunque hay un par que no los conozco Para mí Luzu Luzu rolea bastante bien Es el que más en serio se lo toma Sí, es como si me habláis en sus escrito Un poco Jugador de eSports Aquí sí que me pierdo del todo Aquí sí que me pierdo del todo A ver qué pasáis por aquí Mejor cobertura informativa Aquí sí que podemos hablar bastante Sí, venga Aquí sí que podemos hablar bastante Uy, yo estoy dividido aquí Aquí sí que podemos hablar bastante Es gente de nuestro gremio Sí Yo aquí estoy un poco dividido Entre Anuf y Tamayo A ver, todos son buenos A ver, Gerard Romero Lo que pasa es que habla de deportes Memorias de pez Habla de historia Es buenísimo Buenísimo Tartaja Es que no es de nuestra cuerda Sí Ese, de hecho, creo que hicimos un vídeo En su contra Ah, sí, es verdad Ya me acuerdo Es verdad Creo que hablaba de la diversidad Sí, lo de la inclusión y tal Está súper feminito Claro Sí, sí Noticias ilustradas No está mal Pero yo evidentemente Estoy entre Anuj y Tamayo Entre Anuj y Tamayo Pero bueno Yo creo que por Joder Por evidente Cercanía Y por ese curro que se pega Con Sí, Memorias de pez Es el que hace vídeos dibujando Sí, concretamente Memorias de pez Además, he visto muchos vídeos Están muy guays Y hace directos también muy chulos Yo creo que por el Por el plus de peligrosidad De Tamayo Y por cómo se la juega Y Y por cómo se posiciona Yo le daría el voto La verdad Para mí Tamayo De nada A muerte con él A ver qué otras categorías hay VTuber del año Hostias Este terreno ¿Sabéis lo que son los VTubers? Chat Los VTubers son Streamers virtuales O sea, gente que tiene un avatar virtual No conozco Se ha puesto de moda ahora Se ha puesto de moda ahora Y Y no conozco a ninguno Es algo como relativamente nuevo Pero Está súper guapo Está súper guapo O sea, es un Un terreno Muy por descubrir Lo que pasa es que es eso No conozcamos a nadie Tal show del año Aquí sí que conocemos bastantes Tenemos Charlando tranquilamente De Ibai Buenísimo Club 113 Buenísimo también De entrevistas De Wild Project Del de Jordi Wild Que Ese no creo que le votemos No, ese no vamos a votarlo Ese no creo Tal show Es un poco lo que hacemos nosotros En verdad De traer invitados Y Un día con Nimu Me gusta mucho también Yo interneto Tengo sentimientos encontrados Yo aquí estaría No sé si que los conocéis Estos a lo mejor los conocéis más Yo aquí estaría Entre charlando tranquilamente De Ibai Y Club 113 A ver A mí es que Ibai Me queda bastante majo Entonces Yo por mi Ibai Ibai además Traía gente muy top Sí Yo votaría por Ibai La verdad A ver que más categorías hay por ahí Evento del año A ver que eventos hay La velada del año Lo siento chicos Sí La velada Me da igual lo que opinéis La velada Hombre El partidazo de fútbol Entre youtubers También estuvo muy bien Eso no sé si lo habéis visto La velada del año Es combates de boxeo Entre streamers Bueno Las campanadas Que dio Ibai con Ramón Ojo eh Ah bueno Ojo eh No sé Chat ¿Qué opináis? Ibai dando las campanadas O la velada del año Estoy entre esos dos Sí Yo creo Yo creo que la velada Porque la velada Mira que a mí No es una cosa que me guste Pero fue un evento Muy top Muy top Muy llamativo Muy Venga va Pues sí La velada Está muy currado Y La velada Venga va Streamer revelación Streamer revelación Para mí El streamer revelación Carola La verdad es que Es de los nuevos Así Que está pegando fuerte Yo diría que Carola Porque además es esto La mayoría No lo conozco Rivers Mira va Voy a votar a Rivers En mi opinión Por ser mujer En el sentido de que Está guay que hayas Tienes mujeres Que tengan representación No hay muchas Y De hecho es la única De esa categoría Que es la única de la categoría Yo creo que Mira que Carola me gusta Pero Ninguno de esos eventos Me importaba Lo más mínimo Sí pero bueno Lo guay de estos eventos Aunque nos importe un poco Es como le disputan terreno A la televisión ¿Sabes? Como le disputan terreno A lo mainstream Y Ahí me está diciendo Envejecer 20 años No conozco a nadie Yo tampoco conozco a nadie Es que no Es que si no estás metido En este mundo Si estás metido En este mundo Estás muy O sea estás muy metido Y además es todo muy evidente Porque lo sigue mucha gente Claro Pero si no Puedes hacer tu vida Tranquilamente Sin enterarte De nada de esto Sí 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 Se me oye doble Es que Adrián no me silencia Ya está Es como hemos visto Un vídeo antes Arreglado Mejor miniserie de contenido De las que hay Evidentemente Para mí Los Squidcraft Games Que es el La miniserie que hicieron Basada en los En el juego de calamar Yo creo que esa fue De hecho Bateó récord De audiencia Sí Hombre Lo de Squid Game Estuvo muy guapo Sí Porque además El de El El Minecraft Games Que estaba basado En SAW Que era pasar pruebas De terror y tal Fue un poco chasco Miniserie es Que Hacen Varios streamers Se conectan a un mismo juego Y siguen un guión Como un argumento Como si fuera una película Y es por capítulos Hay un montón Tortilla Land Rascalán Carmalán De Squidcraft Games Y van siguiendo unas reglas Y la del juego de calamar Yo creo que Que lo apretó bastante Además llegó El Chocas Llegó a la final No me acuerdo quién ganó Vale Quedan un par de categorías Mejor serie de contenido Vale El otro eran miniseries Estos son las series Estos son las largas Las que tienen 50 60 capítulos Hostias Hostias Aquí Tortilla Land Mira aquí hay alguien Que se está enteando de todo Yo Uff Estoy entre Tortilla Carmalán Y London Eye London Eye Está basado en GTA Y estuvo muy guay Además participaron Streamers Que de normal No participan Pero claro Ego Land Para mí es un desastre Porque es muy competitivo A mí no me gusta Yo votaría London Eye A mí me pareció Bastante guay La verdad Y ya la última categoría La Twist Cup Fue buenísima Sí Cierto La última Y la más importante Por supuesto Streamer del año Que aquí sí que podemos Recrearnos un poquito más Streamer del año Aquí sí que los conocéis A todos ¿No? Auronplay El Did El Mariana Ibai 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 ¿Sabes? Y yo Juan El Rubius No sé No sé A ver Yo Para mí Ibai La verdad Para mí Ibai Más allá de que esté O no en Andorra Que no lo está Para mí Ibai Es ya no solamente Por el contenido Que crea para la plataforma Sino como ha revolucionado La manera de entender Twitch Y la manera de entender La creación de contenido Yo creo que Que se lo merece No obstante Y yo Juan También es muy bueno Y es un poco diferente A los típicos de siempre Entonces No sé Chat lo que veis Por ahí Todavía está diciendo Que Ibai Todos decís Que Ibai No sé Un friki de Twitch A mucha gente Esta ni la conozco Pues mira Esto Esto también sirve Un poquito Para que podamos Conocer un poco A nuestros compañeros De plataforma Al final ¿Sabes? Gente que ha conseguido Que Twitch sea algo conocido Y que bueno Ibai tiene conciencia social Para mí Eso es súper importante También Sí 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 Entonces yo para mí Y yo Juan Necesita esa alegría Es que yo Juan Es que yo Juan Joder Pero bueno va Juan Garriza También me gusta La verdad Y es mexicano Que también sería interesante Ese desplazamiento Pero va así Vamos a votar Ibai 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 Pues nada Enviamos los votos Y bueno Esta es la selección De Al descubierto Un poco basada también En mis conocimientos Y lo que habéis comentado Un poco Y ahí está Sobre representado Claro Sí Es que joder Es que ya Pero bueno Creo que también Es importante darle visibilidad A esto Vamos a enviar los votos Y nada Desde aquí Además de Al descubierto Muchísima suerte A todos La verdad es que Tanto las nominaciones Como los votos Salen de Salen de la propia comunidad Lo cual está muy bien Y yo creo que es importante Reforzarnos Y premiarnos Y darle visibilidad A este tipo de cosas Entonces bueno Es un poco Se sale de un poco De la norma De lo que solemos hacer Ya sabéis que aquí estamos Especiales en la extrema derecha Y todo esto Pero bueno Con motivo del especial de navidad Nos pareció interesante esto Y nada Espero que os haya gustado Gracias por explicaros Lo que es Slank Claro es que Como comunidad de Twitch Que somos Pues es importante También seguir estas cosas Porque además Con suerte Algún día podemos estar ahí Como en calidad En categoría de informadores De fail del año Con el tema del sonido Y bueno pues Igual que si Hiciéramos cortometrajes En nuestra casa Podríamos seguir Una gala de cine Pues seguir esto También es Es interesante Es interesante ¡Suscríbete!